Las cosas no se van a oír. Eso que dice mi gente, con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos, a veces inciertos, y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que inunda las calles, con cada mirada, con cada silencio, del hombre que lucha y construye sus sueños, a veces ganando y a veces perdiendo. Eso que algunos regalan, por tener en cuotas, a muy bajo precio, sintiéndose luego, vacíos por dentro, o llorando en razones, pegando y mintiendo. Eso que algunos escriben, y tengo en nuestro orden, emblando de miedo, sintiéndose la fuerza tremenda del viento, que crece a los hijos. Eso que ronda heredad, en todos los tiempos, y en todos los pueblos, sembrando la tierra, con lo que algo era ser, buscando orizones, pensando y sintiendo. Eso que un día, mi padre, la torre en mi cara, montándose en tierra, y viendo su vida, de cada momento, mirando al vestido, con ojos y desespero. Eso que algunos regalan, a muy bajo precio, sintiéndose luego, vacíos por dentro, buscando razones, pegando y mintiendo. Eso que algunos regalan, a muy bajo precio, sintiéndose la fuerza tremenda del viento, que crece a los hijos. Eso se llama libertad. Eso se llama libertad. ¡Gracias! 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 Gracias.